Por lo menos te van a ándate y anda a abrir la puerta. ¿A quién es? Te busco, ¿sí? Tengo muchas cosas que hacer. ¡Vla... ¡Vladi! ¡Vladi, güey! Pues échala de ellos. ¡Horas! ¡Quiero que abandones! ¿Qué vas a ir dejando todo suyo? ¡No, no! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy!